Guantanamera Baby, baby, please come back to me I need your love very bad Baby, baby, please come back to me I need your love very bad Baby, if you don't return to me I think that I will go mad, I will go mad Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera I'm waiting on bended knee For you, my love, to return I'm waiting on bended knee For you, my love, to return And if you come back to me I'll give you all that I earn All that I earn Guantanamera Guajira, Guantanamera 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 Guantanamera, Joaquina Guantanamera, Guantanamera, Joaquina Guantanamera. Para ti no hay nada en mi corazón, para ti que va, no queda nada de amor. ¿Qué hiciste tú? No sé por qué, que estaba preso, que tus encantos me iban a matar. Pero me puse a pensar que no puede una mujer destruir a un hombre, destruir a un hombre de verdad. De aquel amor que sentí, no queda nada, nada, nada para ti. Para ti no, no, no hay nada en mi corazón, para ti que va, no queda nada de amor. ¡Gracias! ¡Gracias! Para ti no, no, no hay nada en mi corazón, para ti que va, no queda nada de amor. Creíste tú, creíste tú, no sé por qué, que estaba preso, que estaba preso, que tus encantos me iban a matar. Pero me puse a pensar que no puedo una mujer, destruir a un hombre, destruir a un hombre de verdad. De aquel amor que sentí, no queda nada, nada, nada para ti. Para ti no, no, no hay nada en mi corazón, para ti que va, no queda nada de amor. A mí me llaman rumbera porque me gusta el ritmo, a mí me llaman rumbera porque me gusta el ritmo. Si cuando siento los cueros me desespero, me vuelvo loca porque me siento vivir. Repíquenme los timbales y que venga el maraquero, que vengan todos ligeros y no me voy a morir. Repíquenme los timbales y que venga el maraquero, que vengan todos ligeros y no me voy a morir. Repíquenme los timbales y que venga el maraquero, que vengan todos ligeros y no me voy a morir. Repíquenme los timbales y que venga el maraquero, que vengan todos ligeros y no me voy a morir. Que vengan los maraquero, que vengan los guaracheros y no me voy a morir. Que vengan, vengan ligeros y no me voy a morir. ¡Ay! ¡Ay, nada más, papá! ¡Ay, qué desesperación! ¡Ay, nada más, papá! 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 Que vengan ya los rumberos. Que vengan los maraqueros y no me voy a morir. Que vengan los timbaleros y no me voy a morir. Que vengan ya bien ligeros y no me voy a morir. ¡Ay, nada más, papá! ¡Ay, nada más, papá! Yo también tengo mi truquito Por si se me estrecha la cosa Hay que hacer de todo un poquito Hasta el mujer loco y la puma rosa No le digas nunca a la gente Que no tienen ni pa' tragar Porque entonces ni te prestan ni te invitan Y tan solo te critican porque tú no tienes na' Hay que hacerle tu truquito a todo el mundo Pa' que crean que no tiene aunque no se tenga na' Yo tengo un truquito pa' mangar Yo tengo un truquito pa' gozar Yo tengo un truquito pa' tomar Yo tengo un truquito pa' bailar Yo también tengo mi truquito Por si se me estrecha la cosa Hay que hacer de todo un poquito Hasta el mujer loco y la puma rosa No le digas nunca a la gente Que no tienen ni pa' tragar Porque entonces ni te prestan ni te invitan Y tan solo te critican porque tú no tienes na' Hay que hacerle tu truquito a todo el mundo Pa' que crean que no tiene aunque no se tenga na' Yo tengo un truquito pa' mangar Yo tengo un truquito pa' bailar Yo tengo un truquito pa' tomar Yo tengo un truquito pa' bailar Yo tengo un truquito pa' tomar Yo tengo un truquito pa' bailar Yo tengo un truquito pa' tomar Yo tengo un truquito pa' bailar Yo tengo un truquito pa' mangar Por el camino del sitio mío Un carretero alegre pasó Con su tonada que es muy sentida Y muy guajira alegre canto Me acerco al transportador A descargar la carreta Me acerco al transportador A descargar la carreta Para llegar a la meta De mi penosa labor Chapea el monte cuniverdiano Recoge el fruto de tu sudor Chapea el monte cuniverdiano Recoge el fruto de tu sudor Soy guajira y carretero Y en el campo vivo bien Soy guajira y carretero Y en el campo vivo bien Porque Cuba es el Edén Más lindo del mundo entero Chapea el monte cuniverdiano Recoge el fruto de tu sudor Chapea el monte cuniverdiano Recoge el fruto de tu sudor Yo trabajo sin reposo Para poderme casar Yo trabajo sin reposo Para poderme casar Y si lo puedo lograr Oye, seré un guajira dichoso Chapea el monte cuniverdiano Recoge el fruto de tu sudor Chapea el monte cuniverdiano Recoge el fruto de tu sudor Ya me canso de llorar Y no amanecer Ya no sé Si maldecirte O por ti rezar Tengo miedo De buscarte Y de no encontrarte Donde Me aseguran Mis amigos Que te vas Hay momentos En que quisiera mejor Rajarme Arrancarme Y a los clavos De mi pena Pero mis ojos Se mueren Sin mirar Tus ojos Y mi cariño Con la aurora Te vuelve a esperar Ya agarraste Por tu cuenta La parranda Paloma negra Paloma negra ¿Dónde estás? Ya no juegues Con mi honra Parrandera Si tus caricias Deben ser mías De nadie más Aunque te amo Con locura Ya no vuelvas Paloma negra Eres la puerta De un penal Quiero ser libre Vivir mi vida Con quien me quiera Dios dame fuerza Que estoy muriendo Por irla a buscar Ya agarraste Por tu cuenta Las parrandas La última noche Que pasé contigo Quisiera olvidarla Pero no he podido De aquellos momentos En que fuiste mía Tengo que olvidarlo Por mi bien La última noche Que pasé contigo Quisiera olvidarla Quisiera olvidarla Pero no he podido Pero no he podido La última noche En que fuiste mía Tengo que olvidarla Tengo que olvidarla Por mi bien Por mi bien Porque te fuiste Aquella noche Porque te fuiste Sin regresar Y me dejaste Aquella noche Aquella noche Con el recuerdo Con el recuerdo De tu traición La última noche La última noche Que pasé contigo Quisiera olvidarla Pero no he podido La última noche Que fuiste mía Tengo que olvidarla Por mi bien Si te fuiste No me importa Yo no voy a llorar Tu cobarde traición Si te fuiste No me importa Yo no voy a llorar Tu cobarde traición Si te fuiste No me importa Yo no voy a llorar Tu cobarde traición Si te fuiste No me importa Yo no voy a llorar Tu cobarde traición No me importa Tu cobarde traición Tengo que llorar Te fuiste Tengo que llorar Que llorar No me importa Que llorar Besche Lo que importa Tengo que llorar Soñando en la playa De varadero De varadero De varadero Vienes a mi mente Porque te quiero Porque te quiero Porque te quiero Qué lindo es soñar despierto Junto a la orilla del mar Tener en el pensamiento Recuerdos de un gran querer Soñando en la playa De varadero De varadero De varadero Vienes a mi mente Porque te quiero Porque te quiero Porque te quiero Qué feliz pasó la vida Frente a la brisa del mar Soñando con las delicias De un gran amor tropical Soñando en la playa Soñando en la playa De varadero De varadero De varadero Vienes a mi mente Porque te quiero Porque te quiero Porque te quiero Porque te quiero De varadero De varadero De varadero De varadero Soñando en la playa De varadero De varadero De varadero Tienes a mi mente Porque te quiero Porque te quiero Porque te quiero Queremos que llegue pronto La cena y la noche buena Queremos que llegue pronto La cena y la noche buena El pueblo esperando está Que llegue la noche buena Llegará la Navidad El año nuevo y la cena Queremos que llegue pronto La cena y la noche buena Queremos que llegue pronto La cena y la noche buena Habrá de todo en la mesa Bueno, mucho y rarozón Serviremos chilingrón Rón y mucha cerveza Queremos que llegue pronto Queremos que llegue pronto La cena y la noche buena Que vengan todos mis primos Para que vayan a la cena Queremos que llegue pronto La cena y la noche buena Voy a comer de choncito, eso es una cosa buena Queremos que llegue pronto la cena y la noche buena Voy a invitar a Rosita y también a María Elena Queremos que llegue pronto la cena y la noche buena Queremos que llegue pronto la cena y la noche buena Queremos que llegue pronto la cena y la noche buena Queremos que llegue pronto la cena y la noche buena Vamos, yo voy a gozar el día de noche buena Queremos que llegue pronto la cena y la noche buena Yo me voy a divertir bailando con María Elena Queremos que llegue pronto la cena y la noche buena Queremos que llegue pronto la cena y la noche buena Pero vengan todos a gozar el año nuevo y la cena Queremos que llegue pronto la cena y la noche buena ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Yo la cambio por tequila Que pa' mirar Vale nada Me van a secar el mar Me van a secar el mar Me van a secar el mar Pa' llenarlo con mi llanto Si al cabo yo sé llorar Si al cabo yo sé llorar Pero no más Que me aguanto Me voy por otros caminos Me voy por otros senderos Me voy por otros lugares Solita por la vereda Si quieres que otra lo quiera Si no quieres que le hable Pídele a Dios Que me muera Pídele a Dios Que yo me muera A poco Negra Eres tú El genio del mal La que me hizo vibrar Con el hechizo del mal Negra 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 Por ti me muero Porque te quiero Y tú me haces mal Negra 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 Por ti me muero Porque te quiero Y tú Y tú me haces mal Dame tu corazón Negra 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 Bonita Pero no, no me quieres Por eso tú me haces mal Salamera Dame tu corazón A tu mamá Negra 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 Diosa del nombre el no yo Che Él es el final y en el año San Dunguera, dame tu corazón, negra diosa del mal Te quiero, dijiste Tomando mis manos entre tus manitas de blanco marfil Y sentí en mi pecho un fuerte latido Después un suspiro y luego el chasquido de un beso febril Muñequita linda de cabellos de oro De dientes de perros, labios de rubí Dime si me quieres, como yo te adoro Si de mí te acuerdas, como yo de ti Si a veces escucho un eco divino Que envuelto en la brisa parece decir Si te quiero mucho, 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 mucho Tanto como entonces Siempre hasta morir Siempre hasta amores Siempre hasta amores Siempre hasta amores Siempre hasta amores Muñequita linda De cabellos de oro Ando caminando por las calles Ya usted ve cada cual Con su careta Sigo caminando por las calles Ya usted ve cada cual Con su careta No termina nunca el carnaval Ya usted lo ve cada cual Con su antifaz Y yo sigo viendo Sigo viendo Ya usted ve que al final Todo es igual Por eso yo canto Por eso yo río Por eso es que lloro Si canto me embriago Si río también Si sus prosilleros Preguntan por quién No termina nunca el carnaval Ya usted lo ve cada cual Con su antifaz Y yo sigo viendo Por eso es que lloro Por eso es que lloro Si canto me embriago Si río también Si sus prosilleros Preguntan por quién Y no termina nunca el carnaval Ya usted lo ve cada cual Con su antifaz Y yo sigo viendo Sigo viendo Ya usted ve que al final Todo es igual Y que al final Todo es igual Y que al final Todo es igual Si tienes Señora mía Dime qué has hecho De nuestro dulce hogar Reina que un día Vuela alegría De todo aquel Cipiar Lágrimas vierte La cipiería Que tiende a desolar Es por no verte Reina que un día Fuiste de aquel lugar Ya el jenguero Se alejó De aquel frondoso Algarrobo Hasta la pata de jovo No da muestra La cipiería La cipiería se ha marchado Y yo enamorado Lloro por su amor Es para la cipiería Si tiende a rica Si tiende a rica ¡Sí, Tierita! 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 Angüe, angüe, angüe Angüe, angüe, angüe Angüe, angüe, angüe